Hoy estamos muy contentos porque queremos mostrarles este esfuerzo que ha hecho la empresa donde hemos instalado 156 paneles solares que tienen la capacidad de alimentar el 80% de la carga de este edificio. Vamos a generar cerca de 7000 kWh al mes. Es una apuesta muy innovadora que ha hecho la empresa. Hemos además dispuesto también en este edificio unos sistemas de medición tanto de radiación como también de los vientos que se generan acá en la ciudad de Cúcuta que nos va a permitir capturar una información muy valiosa para proyectos futuros en temas de energías alternativas y renovables. Esto también muy pronto va a estar a disposición y en una oferta de servicio para todos nuestros clientes, en especial para los comerciales e industriales. Tiene muchos componentes de innovación, es una energía amigable con el medio ambiente y estamos seguros que se va a convertir en una gran palanca de desarrollo para la región.